Durante los últimos dos años el ecosistema emprendedor aumentó sus ingresos en capital humano y monetarios en más de un 70% a nivel mundial. Es por esto que Claro Nicaragua por medio de su programa Conéctate con lo tuyo desarrolla acciones a fin de formar a pymes de nuestro país. Claro Nicaragua a través de su programa Conéctate con lo tuyo los invita a sumarse al primer foro Elite 2023, un foro donde todo el ecosistema emprendedor se encontrará y aprenderá herramientas de tecnología, innovación, liderazgo y todo lo que necesitas saber para tu mundo emprendedor. Así es que ya sabes te esperamos este 23 de marzo a las 8 de la mañana, claro que sí. Me siento muy contenta de invitarlos al primer foro Elite Emprendimiento, Liderazgo, Innovación y Tecnología que se estará realizando este 23 de marzo en el Hotel Hilton Princess. Tendremos en el taller conferencias de lujo con expertas de lujo como Blanca González hablando de la empresa y el liderazgo. Tendremos también a Gilda Tinoco de Claro hablando de la comunicación efectiva. Tendremos a Sara Vileja hablando de marketing digital. Tendremos a Lucía Morales hablando de la tecnología y su importancia. Tendremos también la participación de Luz Colina hablando acerca de la importancia que tiene el reírnos también en época de que tenemos las emociones muy bajas. Y vamos a contar también con algunas sorpresas que estaremos desarrollando durante el foro. Además, este espacio va a ser importante para los emprendedores y emprendedoras que lleguen porque va a ser un espacio de networking y un espacio también de acercamiento a lo que están haciendo, como pinceladas de lo que deberían de estar haciendo como emprendedores y emprendedoras. Y también un espacio donde pudieran encontrar algunas oportunidades de alianza. Así que ya saben, no se lo pueden perder este 23 de marzo en el Hotel Hilton Princess, desde las 8 a las 11 de la mañana. Para conocer mayor información sobre este evento, los nicaragüenses deben visitar las redes sociales de Claro Nicaragua, arroba Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.